Lo hubo visión en la entrevista al diputado Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática y también viene del Estado Nueva Esparta. Estamos conversando en primer lugar de la realidad política, dado los recientes acontecimientos y la posesión de Acción Democrática respecto a ello. Decíamos antes de irnos a la pausa, nos comentaba el diputado Oscar Rondero, bueno, finalmente los platos rotos los paga la población venezolana. ¿Qué pasa si se endurecen aún más las sanciones como están advirtiendo desde Estados Unidos? ¿Cuál debería ser o cuál es el llamado que realiza Acción Democrática dado el panorama actual, donde Estados Unidos está diciendo que si Venezuela no habilita a la candidata, van nuevamente a imponer las sanciones que habían aliviado? Bueno, los Estados Unidos no han dicho eso, eso lo han dicho algunos que parafrasean a los Estados Unidos. Sí, voceros del gobierno. Lo que ha dicho los Estados Unidos es que está revisando la política de aplicación de sanciones a Venezuela. Nuestra petición a los Estados Unidos es que se levanten totalmente las sanciones y que no más sanciones para los venezolanos. Si usted aprieta más la situación económica en Venezuela, esos venezolanos van a terminar en la frontera sur de los Estados Unidos, buscando una mejor calidad de vida allá porque no la consiguen aquí, como consecuencia de esas sanciones. Y como consecuencia también del mal gobierno de Maduro, que ya va para 25 años del gobierno del chavismo y de sus herederos actuales como lo es el gobierno del presidente Maduro. En consecuencia, esa oposición servil a los Estados Unidos, cuyo único instrumento que tiene ahora es apretar por la vida de las sanciones, porque no tiene capacidad de convocatoria en Venezuela, porque no tiene capacidad de movilización, porque no tiene actuación política, porque no hace actividad política en Venezuela, sino que se han dedicado solamente a complacer al gobierno de los Estados Unidos, ya es hora de que toquen tierra, de que vean la realidad. Esta realidad, que ellos hicieron una primaria para escoger una candidata que no puede ser candidata. Imagínese usted que si tenía varios candidatos y decidió escoger el que no puede ser. Pareciera que es una oposición que está hecha a la medida de Maduro y que termina trabajando para Maduro, porque termina diciendo, bueno, como la señora no puede ser candidata, decían si van a tener otro o no, porque ya el candidato al gobierno es Maduro. Nosotros vamos contra eso, por eso nosotros tenemos una opción puesta en la calle distinta a la candidatura que no puede ser porque está inhabilitada. Nosotros tenemos la candidatura del compañero Luis Eduardo Martínez, que es un hombre competente, que está habilitado, que pone su nombre al servicio de AD y al servicio del país y que además presenta como hoja de vida los 82 años de experiencia política de AD y de éxitos en el gobierno. Por algo los venezolanos dicen que con AD se vive mejor y nosotros podemos mostrar la nacionalización del hierro de petróleo, las becas Gran Mariscal de Ayacucho, el ejercicio de nuestros presidentes en el ejercicio de la democracia civil, que fue el mejor momento político que vivió el país. Pero también la población reciente, bueno, lo que ocurrió en el último periodo, por ejemplo, de Carlos Andrés Pérez, que finalmente son parte de las causas de la rebelión del 4 de febrero y de la llegada de la revolución bolivariana. Cuando tú comparas la situación en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y a la situación de hoy definitivamente con creces a que yo era muchísimo mejor. Si le hubiéramos hecho caso a Pérez y se hubieran hecho los correctivos económicos en aquel momento, no hubiera llegado esta situación terrible que tenemos hoy. Algunos dicen que estaba adelantado para el momento, pero que eran las políticas... Era un hombre demasiado visionario para el momento, eran las políticas acertadas y no fuimos los venezolanos capaces de acompañarlo. Incluso el propio partido se quedó rezagado y no acompañó al presidente en sus iniciativas. Fíjate, por ejemplo, Pérez entrega el gobierno con una producción de 3.500.000 barriles de petróleo. Hoy apenas llegamos a 800.000 y se llegó a tocar un piso de 300.000 como consecuencia de las sanciones y como consecuencia de la ineficiencia en la administración de Pérez, al presidente Chávez y del presidente Maduro. Bueno, y habían expectativas de llevar a 900.000 o hasta un millón de barriles, decían las autoridades. Y no terminamos de llegar al umbral de un millón para este año, pero si se revierte estas medidas, pues otra vez nos mantendremos en esa foto. Iremos de nuevo para atrás. Entonces, si se sigue apretando a Venezuela con el tema de las sanciones, perderán a los venezolanos en las calles de Chicago, en las calles de Nueva York o en el peor de los casos en la frontera sur de los Estados Unidos, en la frontera con México, intentando buscar mejor calidad de vida. Y si se apretan aquí, la situación se les va a revertir allá, en un momento de año electoral donde la situación migratoria es muy grave. Incluso el acuerdo migratorio está haciendo que puedan regresar venezolanos que quieran regresar a Venezuela por el acuerdo migratorio de Estados Unidos-Venezuela. Lo ideal sería que pudiéramos establecer una embajada, que pudiéramos establecer un consulado y que esos venezolanos tuvieran la atención consular necesaria en territorio de los Estados Unidos y que se pudiera establecer un regreso de todos los venezolanos porque haya mejores condiciones de vida en Venezuela. Nosotros vamos a trabajar para que vuelvan las mejores condiciones de vida que se vivieron los gobiernos de la bonanza petrolera ADECA para que todos podamos convivir en nuestro país y que puedan regresar los venezolanos que se tuvieron que ir como consecuencia del hambre a la que nos ha sometido Maduro. Ahora, diputado, usted menciona la candidatura de Luis Eduardo Martínez, también diputado de la Asamblea Nacional, pero también la población espera ese consenso o esa unidad de la oposición. Incluso se pensaba que dentro de la Alianza Democrática iban a hacer un proceso de primaria quizá con COPE y otros partidos, pero hemos visto que también COPE tiene su candidato. Juan Carlos Alvarado, Javier Bertucci informó que también es candidato presidencial y todos entendemos que esas candidaturas tan variadas de la oposición finalmente también favorecen al gobierno. ¿Qué harán en ese caso? ¿Tienen pensado conversar? ¿Hay conversaciones, negociaciones? En la Alianza Democrática conversamos todos los días. Y conversamos todos los días porque para empezar somos una alianza en la Asamblea Nacional de los 20 diputados de oposición y nos vemos en la necesidad de ponernos de acuerdo para coincidir con las posiciones políticas que sostenemos en la Asamblea Nacional. Con toda seguridad vamos a arribar a un buen acuerdo en la Alianza Democrática para tener un solo candidato de la Alianza, pero un solo candidato que pueda inscribirse, un solo candidato que sí pueda ser, un solo candidato que cuando vaya a poner su nombre en el CNN le diga, no, mire señor, usted no se puede inscribir aquí porque usted está inhabilitado. En consecuencia nosotros vamos a tener una candidatura viable.